Hola a todos, hoy traigo la review de la actualización de la Donobel Robot. Bueno empecemos, comenzare por los crafteos. Para craftear el robot core necesitan un blocker redstone en el centro y 4 paneles de cristal en el medio de los lados. Para craftear la boone necesitamos el robot core en el centro y lingotes de hierro en el medio de los lados. Al spawnear la boone la podemos tomar con zanahoria o manzana después la podemos poner en modo de espera. Para craftear la vanilla se necesita el robot core, lingotes de hierro en el medio de los lados y pepitas de oro en las esquinas. Al spawnear la vanilla la puedes tomar con manzanas o zanahorias después se puede poner en modo de espera. Para craftear la joni, necesitas un robot core en el centro, pepitas de oro en medio de los lados y lingotes de hierro en las esquinas. Al spawnear la joni se puede tomar con manzanas o zanahorias después se puede poner en modo de espera. Ellas atacarán todo lo que tu ataques no atacan a los creeper. Con una espada las puedes cambiar a montaña. Modo de autoataque en este modo ellas atacarán a todos los mod. Hostiles. Tienen diferentes variantes. Las bunny tienen 5 colores. Las vanilla tienen 4 colores. Las honey tienen 3 colores. Bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.